Los casos presentados a continuación son para entretener a una audiencia. La veracidad de los mismos queda de parte del espectador. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que te encuentres. La mujer que ves en pantalla se llama Lori Simmons y la persona con quien habla por la aplicación Marco Polo se llama Sasha Thomas. Esta aplicación permite utilizar el celular como un video volki-toki, pero tiene la particularidad de grabar en video lo que sucede en pantalla de quien habla. Esto permitió que Lori pudiera revisar la grabación de su conversación y el resultado es el que verás. I have that credit card. I'm not going to buy anything expensive. I'll try, like, Salvation Army first and see what I can find, you know. Um, but I definitely need a smaller bed and one that's up off the floor because it's killing me. And then I'm just going to let Al have this one because, um, I just want it out of here. And he's sleeping on a blow-up mattress anyway. Oh, I'm trying to make coffee. I went and bought decal coffee. It's not really doing me any good. But I've been having anxiety and I think it's from, um, the coffee, you know, because I made it, like, really super strong the other day at work. I, like, literally had an anxiety attack from it, so. But anyways, come on in. What are you doing today? Um, is there somebody in your house with you? No, why? Why? La mujer estadounidense de 47 años de Yakima, Washington, explicó que acababa de despertarse y estaba hablando por una videollamada con su mejor amiga. Sin embargo, se quedó completamente horrorizada al revisar la grabación de la conversación. Lori reconoció que estaba tan asustada por lo que vio que decidió quedarse en casa de su hija a pasar la noche. Y al día siguiente, un amigo sacerdote limpió y bendijo su casa. Al parecer, el apartamento ubicado en la zona más antigua de Yakima, Washington, fue construido en 1935 y se encuentra cerca de un hospital de principios del siglo XIX. También se encuentra cerca de una residencia para ancianos. En estos lugares, las actividades paranormales son altas debido a que concentran la muerte de muchas personas a lo largo del tiempo. A pesar de la terrible experiencia, esta mujer ha decidido quedarse en su nuevo hogar. Feliz 2019 para todos los suscriptores. Esto ha sido Proyecto Paranormal Y2K. Muchas gracias por haber visto este video y hasta pronto.